Ahí viene la Longoria La raya diplomática le sienta bien Al borde del abismo Sin freno y cuesta abajo No sabe si está afuera o dentro del mercado Por eso alguna vez Casi consigue deslumbrarme Titubeo de sus lágrimas en charcos Quiéreme, escribe con su pinta labios Quiéreme, por los espejos del palacio Quiéreme, a todo lo que yo te ordene Y quiéreme, tú calla y quiéreme Sonríe y quiéreme Mejor de lo que fui querida Quiéreme, no me maltrates voy herida Quiéreme, tu voluntad, tu piel son mías Quiéreme, tú calla y quiéreme Sonríe y quiéreme Tiene un precio su salida La entrada por sorpresa fue gratuita Sumando meses, restando días Cumplir todo el mandato es utopía Y a los que le pusieron el despacho Los despreció por golfos y borrachos Para lo que le queda en el convento Lo que sonríe en prensa Lo llora dentro Quiéreme, escribe con su pinta labios Quiéreme, por los espejos del palacio Quiéreme, a todo lo que yo te ordene Y quiéreme, tú calla y quiéreme Sonríe y quiéreme Mejor de lo que fui querida Quiéreme, no me maltrates voy herida Quiéreme, tu voluntad, tu piel son mías Quiéreme, tú calla y quiéreme Sonríe y quiéreme Sonríe y aquí, tú calla y quiéreme